hola raza que nos encontramos otra vez de nuez de aquí aquí en la encendadita y que estamos haciendo aquí preparando una botanita miren almeja con guache nomas miren guache que levanta muertos le dicen a esto está muy bueno es un botanón mira nomas es un platillo que ni los árabes lo conocen esto es burrito con almeja pero ahí les va la sorpre para aquellos que no conocen que según bueno que no saben de los ostiones tenemos varias variedades miren guache nomas miren eh miren este es un ostión eh miren está pegado miren eh guache aquí está otro este es ostión amargo amargo le dicen pata de perro ostión chino y como más le dicen eh ostión azibito bueno esta es otra variedad el primeramente este este es ostión parecido un parecido al del mangle pero lo voy a arrancar eh lo voy a arrancar para mostrarles ahí está pegado miren ahí se pegó bueno ahora vamos a hacer esto de mostrarles como se abre y como se saborea esto eh esto es en playa las glorias eh miren guache nomas miren eh vamos vamos a partir un limoncito de hecho se tienen que lavar las manos porque ahorita está cañona la cosa y ahora le vamos a poner limoncito es ostión de piedra oye me levanté pone arranco o sea yo lo estoy haciendo porque porque me gusta me encanta pero voy a hacer voy a voy a terminar esto mira nomas le voy a cambiar la plática pero aquí tenemos esta botana almeja con caracol o sea burro o en alguna parte vas a hacerle el nombre de diferentes formas y aquí en este aquí con el gato parado ya saben a sus órdenes aquí estamos haciendo esta botana y le vamos a poner pepinito le vamos a poner pepinito y le vamos a poner también bueno así nomas un poquito de caldo de camarón miren guache nomas mira que chulada así nomas esto es un rebaje nada más no se ocupan mucho nada más hacer ahora le vamos a ponerle ahora le vamos a poner pepinito le vamos a poner pepinito mirad guache nomas como la vamos a poner pepinito se me estaba olvidando que le voy a bueno ya se me esta pasando de ponerle aguacate pepinito miren guache nomas vamos a ponerle aguacate tambien ay 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 así nos va miren ay dicen que sale en granos con esto pero no le hace si no le pones aguacate no como que no sabe esto y es una chula bueno raza vamos a nos vamos a saludar a una gente vamos a mandar unos saludos ay perdón a ver vamos a mandar unos saludos para quien para jacito para jacito dígame del durango los cuadan de arizona y para los cuadan de arizona de arizona que que andan regando la alfalfa ay para aquellos que andan regando la alfalfa ay para aquellos que andan regando la alfalfa saludazos mis compas miren guach ah son seguidores mis compas denle like y compartan miren lo malo que vamos a hacer aquí miren ay 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 le pongo la mano así porque pues pues un bien paso para que hasta un chubasco aquí y le vamos a poner salcita también mira esta no es anchilosa sino esta es para dar sabor nada más miren pero le tenemos una trampa a esa botana tenemos unos chiquitos también miren guachen bueno ahorita se me cayeron ahí los cortes de la mata de allá de la casa y resulta que me mojaron pero ay no yo lo voy a yo lo voy a remoler así miren 1 2 3 4 5 6 7 molidos así es saborcito 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 miren guache no más eh esto es botana 100% guasabense eh miren guache no más ay no 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 yo la neta la neta a mi me encanta esto hacer botanas para mi y para mi family para todos ustedes bueno me voy a despedir razas de ustedes por qué porque el tiempo se me va nos despedimos bye bye raza jajajaj sale ánimo y